Cuenta la leyenda que una vez cada cuatro meses, Letra suba al escenario hablando el idioma de los dioses. Y desafortunadamente para Saki, hoy fue ese día. Miren, Letra es freestyle puro. No es un competidor mecánico ni con un estilo sistemático que se mantenga sobre una misma línea. Hay ocasiones en las que se sube a improvisar y no sale nada bueno. Otras veces entra y tiene sus momentos, pero hay instantes en los que el tipo sube en un estado imparable de contenido verbal. Hizo que ningún ataque de Saki funcionara porque el tipo destruía con coherencia cualquier clase de argumento que le fuera propuesto. Eso no te hace quedar como un matón, sino como un llorón, pa' huy marico. Maduro y respeta, a ti que te importa el salario de réplico, Letra. Con esa mierda yo pago la papa y la jarepa y me la gané rapeando, mamá huevo, me respeta. Gánate tu mierda, paro, me proviso como quiero. A veces los freestylers se centran tanto en conectar la última línea que se olvidan de las anteriores. Curiosamente hay frases de letra que ya están conectando en la segunda o tercera parte porque hace que cada línea cuente. Hay mucho detalle en cada letra porque cada palabra tiene una razón de ser en el verso. Es la definición de un patrón perfecto. Y cuando Letra se encuentra en este modo, la única opción que tienes para vencerlo es que no asista al evento. Me voy a matar siquiera en estos freest, no necesito sacar a mi mamá del barrio, está feliz en mi país. Bueno bien, pero la mía si la quise sacar, ¿y cuál es el problema? Porque yo tengo que hacer la mierda que tú quieras. Hermano, mi vida es mía y yo la vivo todo el tiempo a mi manera. Haz lo que te dé la gana, pero en lo mío no interfiera. Está bien cabrón, que se vaya de la cama. Aquí tenemos a Letra clavándose un fatality en cada verso. Y voy a añadir también la tremenda dicción que tiene. Cada sonido que produce al hablar es articulado de manera clara. El tipo hasta te respeta las comas y usa las pausas dentro de sus patrones. Es lo equivalente a jugar GTA y respetar los semáforos. Al final de cuentas, todo en conjunto hace de su participación un espectáculo único. Yo conozco bien el estilo de letra y sé perfectamente que no va a mantenerse en este nivel tan excesivamente alto. Es algo que solo sucede unas tres veces al año. Así que disfrútenlo. Miren, les voy a ser honestos. Saki se marcó un minuto disfrutable. Pero la verdad es que Letra le dio una clase. Tuvo mala suerte de haberse cruzado con esta versión del venezolano. Y realmente considero que Saki tiene un gran potencial. Espero que no se desmotive y se aplique adecuadamente. Vi sus declaraciones y aunque respeto que piense no estar siendo del todo valorado por los jueces. Yo siento que sí quedo muy por debajo de Letra. Con puntos o sin puntos. Las derrotas hacen crecer a los competidores en cualquier disciplina. Siempre y cuando entiendan la razón por la que perdieron. Si Saki no consigue visualizar el por qué Letra llevó la ventaja. Ese potencial que tiene puede llegar a perderse. La jornada pasada, el resultado de Meta contra Éxodo me pareció un fallo por parte de los jueces. En esta fecha estoy contento con el desempeño. Aunque puedo diferir en detalles. La realidad es que las votaciones son entendibles y muy acertadas. Igual, lo más complicado de visualizar para mí es el resultado de Reverse contra Yartzi. Y no necesariamente por el jurado, sino por la organización. En pocas palabras, las visuales se fueron al carajo. En Estados Unidos, eso es lo que hace. Ay, soy cubano, eso lo complace. Otro soy gringo, encima la base. Esto es FMS en una fiesta de disfraces. Así yo te rompo. Esta es la rima más potente del random. Y se dio en un patrón que no existe. ¿Ven estos segundos? Pues no están contando correctamente. Las visuales tenían un retraso de aproximadamente la mitad de tiempo. Eso significa que en vez de avanzar al segundo, el contador se movía a cada dos segundos. Entonces, para que se den una idea, el modo random es de seis patrones. Y en esta batalla se hicieron un total de diez patrones. Veinte en total para una ronda que tuvo que haber sido de doce. Y esto sigue ocurriendo a lo largo del duelo. ¡Están grabados los segundos! Miren cómo terminaron. Están bañados en sudor. Aumentaron la duración y desgastaron a los freestylers innecesariamente en patrones que no cuentan. O sí cuentan. Esa es mi cuestión. Porque si tomo solo los patrones válidos de FMS, Yartzi no gana la batalla. Es un empate. Pero claro, ¿qué pasa si contamos los patrones adicionales que se dieron por equivocación? Pues curiosamente, Yartzi ahí sí consigue una diferencia más notable respecto a reverse. Entonces supongo que voy a aceptar el voto del jurado. Pero les digo desde ahora que en el ranking del peor al mejor competidor va a reflejarse otro resultado. Simplemente porque no puedo agregar patrones extra que los demás participantes de otras ligas no tuvieron. ¡Ah! Toda esta explicación hubiese sido necesaria si alguien contaba los patrones en vez de guiarse por los cronómetros. Sí, te estoy hablando a ti. Misionero. ¡Silencio, hijo de... Ahora, dejando de lado los resultados, mi parte favorita de este encuentro se localiza en el minuto de Yartzi. Tú no entiendes que en la tierra, este cabrón me tira, pero erra. ¿Y dónde estaba yo cuando estaba llengo, hijo de perra? ¿Dónde estabas tú cuando el aldeano gritaba, grito de guerra? Tú no estabas allí, por eso no me rogues, que soy el MC. Hoy voy a mover la ficha, critica el reggaetón y sirve a Bapod y le mama la picha. Papi, tú eres loco, me cueres troceta y yo lo provoco. Es difícil un minuto en la base, quédate tranquilo y te muestro cómo se hace. Después del tongo que se comió meta en la jornada pasada, mi principal preocupación era que se desmotivara y terminara perdiendo el toque con el que entró a la liga. Pues tengo buenas noticias. En vez de deprimirse y dar el bajón, parece que esto solo lo impulsó para dar todavía un nivel más abismal. Y amigo, les presento a mi MVP de la jornada. Y al de los jueces, así que gracias. El punto es que Viche le suelta mi base favorita de la ocasión anterior y meta se pone a ser magia. Por si acaso, les disparo un poco de contexto. Parley, que está relacionado a los códigos de conducta pirata, también es una crew chilena en la que se encuentran competidores como Acertijo y Joker. Voy a subtitular la rima para que visualicen los juegos de palabras que este tipo hace como si no fuese nada. Y se lo damos en un... Ay, dame lo que yo le caigo con flow. Nene, no quites, que pare, dispare, no tiene clase ni ton. ¿De qué sirve que te metas en los mares y que es al fondo nade si es que eres un tiburón? Ay, un tiburón y un pez en suelo, eres el megalodón. No me importan los peces que sean, que esto es Costa Rica, yo soy Poseidón. Ay, tengo el don de tono Marte y el don. Ay, este corrión ser chaparro, yo tengo el ron. Ay, el barco de Parley me abro el cabrón. Acertijo y Joker, no me importa el toque, toque lo que toque, yo tengo el timón. Tunda, yo le doy la tunda, le clame su tumba. ¿Quiénes los disparos? Yo no paro para Pumba. En el Chapo al Pumba. Wow, este siempre tiene la fórmula para sus preparadas. Y me dice que está en el anzuelo Platon con el balde de carnada. Es que puedo decir mucho de este enfermito. Pero dejémoslo en que está loco, en el buen sentido de la palabra. No me muestras resistencia, quería ganar y dejarlo en evidencia. Antes sufrí un tombo en la competencia y sea con quien sea va a sufrir las consecuencias. Te tocó, te tocó, mala suerte, lo dice mi pro. Si como no, yo le doy como todos los pros. Como monótono el dragón, dejo modo ya como yo. La disco, como yo, como tomo los flops. Después de esto, no si yo, nunca paro del dos. Si torne pa, no te pa, no, no tiene ni rol. Yo juego tomo, lo tomo y le clavo mi gol. Go, go, goleo. Goleo, no quiero raperos, no quieren ganar el torneo. Si saben que cuando lo fallo, los raperos no quieren, no quieren rapeo. Y yo sé, wow, wow, veo lo que veo. País donde pise, yo sé que lo goleo. Amigo, esto fue una goleada. No quiero ofender a nadie, aunque siempre que se usa esa sentencia es porque vas a ofender a alguien. Pero me da risa escuchar a las personas gritando réplica. ¿Qué batalla escucharon? Díganme por favor que nos encontramos en el mismo universo. Ahora, tiempo de hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben desde dónde se originó todo el meme de San Johnny Beltrán? O mejor dicho, ¿quién fue la persona que impulsó su santidad? Eso nos lleva al 2018. Hermano mío, ¿estás nervioso? Ven, voy a rezar en el nombre del padre, del hijo y de San Johnny Beltrán. Yo, ¿sabes que ahora mismo ya tu milla viene lleno de sangre? Hijo de tu puta madre. Que tú eres un cobarde. Te mentías con el chibi, pero ya llegó su padre. El poder de estos dos es demasiado grande. Son los únicos que pudieron regresar el alma al cuerpo inmóvil de Replik para que se riera. Franco, este pelón te anda tirando mierda y no puedes permitirlo. Espero que escuches esto para que se lo contestes en las presentaciones. El minuto de ritmo no me lo veía venir. Dicen que se parece a Saitama y pensaba que era solo en el cráneo, pero ahora lo entiendo. No te esperas el golpe y de un segundo a otro ya estás muerto. Con este minuto mató a Johnny Beltrán. Y es que desde el primer patrón inicia con una respuesta que sigo sin creerme que haya sido tan estructuradamente perfecta. Ahora resulta que todos aquí son tecniqueros. Dios mío, qué joya. Aunque no se alcance a ver, pueden darse cuenta cómo Meta se anticipa a una de las rimas. Parece que Tesla estaba detrás del escenario y terminó pegando en la rima. Dijo que es un sumo, yo siempre sumo, que se note, él un luchador de sumo, que se notes. A lo sumo, asumo que es un sumo sacerdote y a lo sumo contrarresta porque yo sí sé acerdote. Porque lo divido, yo soy el divino, como lo lapido, te tengo bien encendido. Una bulla para este maldito malparido. FMS ya no se merece ese descendido. Ya, porque yo sí le voy a ganar. Desde la capital no me pueden parar. Perdió en su liga y lo trajeron igual. Le dieron un premio por su mediocridad. Al final, la batalla se convierte en una pelea de calvos contra gordos. Y Johnny aprovechó para romper la cuarta pared. Simón, soy un pincho obeso, esa rima no voy a mentirla. Cada quien tiene su vida y elige cómo vivirla. La mejor manera que tengo para definir el estilo de réplique es decir que se lanza de los precipicios con sus versos. Con eso me refiero al hecho de tirarse al vacío en cada línea. A la libertad de rimar palabra tras palabra con la mente en blanco sin estar seguro de qué es lo que viene. Es el freestyle puro que dentro de un formato competitivo involucra riesgo. Mucho riesgo. Por eso se lanza de un precipicio. Hay veces en las que se da contra el suelo lo que es equivalente a una trabada o patrona medias. Pero también están aquellas veces en las que consigue caer de pie. Esas ocasiones en las que las palabras hacen sentido y se transforman en versos nacidos desde la real espontaneidad del alma. Para mí, esa es la mejor manera de explicar la magia que transmite Réplique. Me muevo en el espacio. Este idiota es como esos que tienen mascotas. Que tienen un perro pero solo lo acarician cada tanto. Él es así con el rap. No es real. Yo rapeo todo el día 24-7 on the mind. Porque yo no tengo mascotas. Las bestias de la selva no tienen otra. Pero Tarsano tenía de mascota. Éxodo da miedo. En el buen sentido de la palabra. Y más adelante les diré el por qué. Pero antes, es necesario ver cuáles eran sus intenciones en el duelo. En las primeras dos rondas no sentí ninguna variación respecto al estilo que mostró antes en contra de Metalingüística. Solo que después de las temáticas y al ver que no estaba transmitiendo las mismas sensaciones que Réplique, es que comienza a girar su enfoque. Deja de lado su fuerte para entrar a otro terreno. Abre su minuto pasando de lleno a la filosofía y después busca un ángulo vulnerable para hacer sangrar a su adversario. Hermenides con su palabra a la sociedad, solía iluminarla. También estaba Platón que entregaba ejemplos de cómo vencer el karma. También estaban los mejores que quitaban estas alarmas. Y quieren llamar a filósofo o alguien que se basa en criticarla. Hijo de puta, soy el mejor. Cuando le pongo dos y no aceptas, tú ganarás solo porque eres un producto. Y me hablas amigo, me pierda si hasta salen los flyers de todos los eventos. Porque estamos supuestamente en declive y necesitamos a alguien de Argentina para que puedas darle promoción al Caribe. Eso no es así. Yo represento a toda la que se en aquí también a mi país. Nosotros estamos por el esfuerzo de todos nosotros, no porque te pedimos ayuda a ti. Así que salte de aquí, porque si no toda mi gente se ofende. Si ustedes supieran que este es el que cobra más de todos nosotros y luego me tiran a mí de que éxodo sí se vende. ¡Mierda! Baja tu caché, baja la plaza que rima con fe. Representa toda tu palabra con acción, que la voz hoy ya no tiene poder. Aunque éxodo buscaba ese punto débil, Replik no dejaba puntos ciegos en su argumento. Lo mejor del caso es que lo que tira son facts. Mi hermanito estaba factorizando en vivo y en directo. Viniendo de la corriente argentina y el impulso trapero de la época, habría podido despegar una carrera musical aprovechándose de dicha moda sin problemas. Decidió no hacerlo para mantenerse real a lo que representa, siendo eso lo que transmite en su respuesta. No, que me digan filósofo ellos, yo no me considero eso, por eso estos poemas, voy rapeando con estos versos fudos, que me salen de la vena, te suena, a vos qué mierda te llena. Y yo soy filósofo por mis criticaderas, no hay un solo filósofo que no estuvo en contra de la estupidez y el sistema. Claro te queda, alguna duda te queda, lagunas negras, deja de tus ojeras feas, no me creas. Yo no hago negocio, yo no hago negocio, que me vendo porque gano plata, si me vendiera estaría haciendo trap desde 2018. Sigo rapeando, no me vendí como tanto, como tanto. ¿Cuánto trap hace, mierda comercial? No les compro ni a paz. En la primera parte de la última ronda pasa algo muy llamativo, y lo mejor sería dividirlo en dos pedazos. En este primer trozo, que incluye la capela, pueden darse cuenta como Éxodo ya no solo buscaba entrar al terreno conceptual de Réplique, sino que buscaba dar el efecto que tienen sus juegos de palabras. ¿Por qué tienes que alardear siempre de que el rival me improvisa? Viendo que lo hace al instante, eres crícico de solos, vas a matarte de la risa. Yo te escupo en la cara porque eres como polífemo, ves solo como un ojo, como un cíclope. O voy a tener que ponerte las verdades como diógenes. ¿Así lo ves? Que me copies el estilo de las esdrújulas es un ardido, pero te olvidas que lo de las esdrújulas tenían que rimar entre sí. No son las esdrújulas al aire, eso no es ser un freestyler. Lo que yo digo es que hay que improvisar, pero no solo pensar improvisando, sino sentirlo en la carne. Lo que yo siento en la carne es que tú eres un ego, tanto así que quieres categorizar el estilo de los raperos. Sé que tienes muchas cosas en tu mente, pero el ego es lo que más hay. A ver, corrígeme, Réplica, el creador del freestyle. No, 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 no. Estás confundido, mi querido adversario. No categorizo tu estilo. La gramática tiene reglas hace muchos años. Así que, no vengas a hablarle de mierda. Réplica no abría paso a su terreno. Tiene un patrón en el que con dos líneas ya había destruido cualquier tipo de argumento, pero Éxodo no dejaba de intentarlo. Éxodo se estaba adaptando al rival mientras avanzaba al enfrentamiento. Y es a partir de la segunda mitad de este intercambio en donde finalmente consigue lograrlo. Y eso es lo que me da miedo, lo que me sorprende. Normalmente, el tratar de pasarse al terreno contrario es una medida desesperada para dar vuelta a la batalla que nunca funciona. Cuando alguien tiene el estilo muy marcado, es realmente difícil que pueda dar una transición aceptada por la audiencia en el poco tiempo que dura la batalla. Y este tipo lo hizo, aprende y se adapta. Sucedió hasta el final cuando ya había perdido el enfrentamiento, pero durante unos cuatro patrones consecutivos, puso por primera vez a Réplica contra las cuerdas, partiendo de un estilo distinto al que había usado en un principio. Cambio porque me conviene en este gran yo, y el que me vendía era yo. Esta mierda no puedo creer la situación, veo en tus ojos la profundidad de tu dolor. El humano creció por el dolor, si no lo siente no puede saber lo que es el amor. Como estoy creyendo en la infidelidad, tienes que aprender a llorar para alcanzar la felicidad. Por eso a mí no me conmueve que no sientas la verdad y que no te metas con lo que hieres. Me criticas por la tristeza que a mí me conmueve, no siento dolor, pero la tristeza duele. Claro que la tristeza duele, pero yo la utilizo para subir, no para llorar como ustedes. Yo les doy a ellos mensajes para que se levanten, tú que se lamenten desde temprano hasta tarde. No, desde temprano hasta tarde, yo no me tardo, nunca me acogazo. Y si lloro es porque ahí descargo lo que siento, lo que amo, lo que odio, lo amalgamo. En el folio mi demonio, mi trastorno y mi mano. Pues si tú eres un demonio, a ti te quitaré los cuernos, te los meteré en el culo y te mandaré para tu infierno. Yo estoy en el cielo, ese es mi acto obligatorio y soy tan pacífico que él hizo un círculo al purgatorio. Prácticamente la batalla ya estaba decidida por la ventaja que tenía Replik. Igual no recuerdo cuándo fue la última vez que vi a alguien alterar así su estilo para adaptarse en cuestión de una misma batalla. Éxodo es un verdadero monstruo. Replik es la gema de este circuito. Y es que en general, FMC Caribe es una joya. Tiene a los raperos más reales. Tiene el choque de estilos más explícito de la escena. Tiene el mejor showcase de medio tiempo de las ligas. ¿Qué más quieren? Esto fue una segunda fecha bastante impresionante. Leí comentarios preguntándome por mi salud mental, ya que me he estado fumando todos los circuitos. Y créanme que ha sido genial. Confieso que en temporadas pasadas ya estaría dándome contra una pared, pero esta temporada es una locura. Me lo estoy disfrutando bastante. Sin más, con esto me despido. Adiós.